¿Cómo es que se puede ayudar al cuadro santo, no? Entonces, hemos barajado una serie de posibilidades. Y bueno, y me engancharon a mí, ahora soy socio del cuadro santo. A ver, mirá. Felicidades. Bien. ¿Mil bolivianos? El abono, mil bolivianos. Bueno, anóteme uno para mí. Dos, tres. El Inecker también quiere comprar uno, pero cuidado con charlas, ¿no? Se está comprometiendo. Sí, sí. Dígame, ¿dónde es que vamos a mandar la plata? Ah, y vamos a ser socio del club también con los mil bolivianos, ¿no? Claro, claro que sí. Ese es el objetivo. Está bien. Se está comprometiendo. Pero, a ver, por favor, tengo que ser mentiroso yo. Pero le estoy tomando la palabra. Y ya no confío en nadie. ¿Usted no confió en nadie? Sí, no confío en nadie. Así por así no confío. ¿Sabe qué? Me ha hecho sonrojar. Ahí. Me ha hecho sonrojar. Van los mil y mañana dígame cómo se los envío. Pero confóname. Vamos, van los mil. Dígame dónde se los envío mañana temprano. Le voy a pasar internamente la cuenta. Perfecto. Y lo vamos a hacer público. Pero claro, ¿por qué no? Yo necesito... No, cuidado que me estén mandando los vouchers que te mandaba Fontana, ¿no? No, 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 no. No hay tal. Yo voy a proceder como tiene que ser, de la manera correcta. Ya, aquí la gente... Perfecto. Van mañana a los mil. Me lo manda, por favor. ¿A qué cuenta? Hay que depositarlo. Mejor si es la suya. Así, por lo menos tengo a quien cobrarle mañana si se escapan, ¿no? No, con el tema ese. No, pero es verdad. No, yo no me voy a escapar. Yo, de verdad, le voy a hacer... Le voy a enviar el abono, el credencial de socios. No se preocupe. Pero envíenme los mil bolivianos. Usted los tiene antes del mediodía. Así que no hay ningún problema. Así que soy socio ahora del Cuadro Santo. ¿Qué les parece? Yo parezco político. ¿Palabra cómo era? Palabra empeñada. Palabra cumplida. Mostrá, por favor. Y este es el voucher, no me lo... Vamos a ver, Juan, el depósito. Y oficialmente usted ya es... ¡Uh! Socio. Socio. Ahí está la cuenta. ¿Eh? Claro. Ahí está. Nombre Juan Pastén Peñafiel. El depósito mil bolivianos, Juan. Y oficialmente usted ya es socio de... Está acreditado. ...de San José, ¿no? Sí, sí. De San José en las próximas horas. Ahí no me va a dejar porque no quiero saber el saldo de que ella tenía en la cuenta. Está borrado, Juan. Ah, ya, ya. Lo hemos borrado, así que lo importante, ¿no? Su nombre, el depósito que hizo mil bolivianos a las 12.47.05 del mediodía, 20 de julio del 2021. Así es. El depósito mil bolivianos y usted ya oficialmente... Ya está cumplido, ya ha cumplido. A partir de ahora soy socio. Socio. Yo quiero saber ahora si el presidente del comité electoral puso mil y es socio del club. Del tribunal de honor, Juan. Del tribunal de honor. Sí. Sí. Si puso los mil, quiero saber yo. Quiero saber quién es el señor, el doctor Araníbal. Quiero saber quiénes son los que han puesto mil. Porque son capos para hablar. Necesitan un millón. Bueno, pues ya necesitan 999 mil. Ya tienen mil. ¿Eh? Quiero saber quién más ha puesto. Porque es así, no se trata. Ay, que hay que... Pa, 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 pa. Y lo ponen un mango. Y cuídense porque ahora soy socio de San José. ¿De acuerdo?